Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará. Dejaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará. Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me venció. Me sacudió a mí, sin el día a dormir, sin el cielo tan feliz. Hoy ya deseas un gran tamaño, que el mujer como tú. Y comprender mucho más y mejor, y la vida venceré. Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará. Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará. Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará. Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará. Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará. Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará. La 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 Hoy tengo que decirte papá que el tiempo nada cambiará estaremos siempre juntos todo el tiempo sin parar tengo que decirte papá me quiero más que a nadie y cuando estoy a tu lado todo el miedo ya se va y a veces cuando aquella que no sé el sueño ya me dio yo 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 yo